qué boler racita mira lo que encontramos una casota un mansión o como le quieren llamar pero está muy bonito aquí en el rancho está demasiado bonito la verdad que wow no lo puedo creer pero así son la casa de aquí en el rancho así los combas de aquí así son la casa que construyen guau guau mira con bandera de méxico todo eso ustedes hagan su casita por eso no trabaja mira guau la verdad que mis respeto para este compito que y falta que termine dice que el techo va a ser de como le llaman ese de hecho especial y ahorita vamos a entrar adentro la verdad que está muy bonito me encanta porque tiene bandera de méxico y aquí nomás andamos saluditos a todos vamos a mirar la casa guau mira aquí es uno de dos caras dos caras lujoso lujoso así que nadie va a poder poder venir aquí y robar y la verdad que guau mira todo aquí mi respeto la verdad la verdad mi respeto para este combita que es un nativo también un nativo también mira guau la verdad que ahorita a ver si se deja vamos a hacer una entrevista con él vamos a ver si vamos a hacer una entrevista con él a ver si se deja o le da pena o no quiere que sepan quién es mira así es racita así es Este es una mansión Una mansión De aquí en el pueblo En Independencia Wow, mira La verdad que mi respeto para este compita Que se la rifó Unos videos Muy bonito Y mira Son dos pisos Me imagino que dos pisos Mira, aquí vamos Este es el segundo piso No, este cuarto está grandísimo Mira La verdad que este es una cazota Cazota Y el compas lo está terminando Vamos a ir aquí a ver Mira Lo que puedes ver Wow, mira Aquí uno puede salir y mirar Allá es el centro de Mixtepec Y una vista hermoso Hermoso que da este casa La verdad que Mi respeto Aquí ahorita vamos a sacar muchísimo Muchísimo foto Y aquí me imagino que este es Baño Oh my goodness Mira Este es un baño de lujo Mira Wow La verdad que se la rifó este compita Vamos a ir aquí a ver Y aquí este es un Wow Un cuarto también Y ahorita vamos a salir Venir aquí Y Wow Que bonito Casa Ahora si tengo muchas ganas de construirme una casa Aquí La verdad que Una casa aquí sería Maravilla Este es un closet creo Y un baño Este es un cuarto Y aquí va a ser como baño Estilo Estados Unidos Y aquí este Uno puede salir también La verdad que Me da mucho gusto Para Mi compa Que la verdad que La rifó Pero hay otro Mira Hay otro este Piso O no sé qué es Vamos a ver Oh Mira Este uno puede Aquí uno puede Venir No sé qué va a tener aquí Pero La verdad que Este se ve bastante bueno Y aquí es independencia Todo aquí es independencia De aquí somos De aquí somos La verdad que Yo soy de aquí Y miré este Cazota Y le dije No Lo tengo que ir a A grabar Porque Si este No lo ha terminado Y uno tiene que tener Mucho precaución Pero La verdad que Mis respetos Mira Esos ventanas De lujo No Aquí se la refuel El compita No Este es una Mansión Ha de Gastar como Parece que Ya lleva como Tres Millones De peso Dice que Material Cuesta Bastante Pero como Podemos ver Y ahorita Este Ahorita lo vamos a llamar A ver si se deja Eh Hablar O le da pena No sé Pero Mira Allá es el Llano Y allá es Samuamistepec Así es Carnalito Todos los que me están Mirando Si ustedes Este Otro país O otro estado Aquí el Convita Un nativo Que está construyendo Su casa Su mansión Casa Millonario Eh Todo se puede No solamente Porque somos nativos No vamos a poder No Somos nativos Pero también Podemos Gracias a Dios Y mira Se ve Muy Muy bueno Y aquí El convita Ahorita lo vamos a A llamar A ver A ver Que dice Pero dice Que falta Todo este Va a ser como Teja Teja azul Teja azul Y la verdad Que Si este Se va a mirar Muy bonito Aquí nomás Andamos Saluditos A todos Eh Aquí El color Me gusta También Me gusta Mucho Este color Y Y No pues Este es una Casota 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 Este cuarto Me encantó Porque mira Este es como En Estados Unidos Este es como Master room Así le llaman Un master room Donde Tiene su cuarto Y tiene su propio Baño Aquí es Donde La mayoría De las veces Los dueños Duermen allá Por ejemplo Si este es mi casa Este va a ser mi cuarto Porque voy a tener Mi propio Eh Taza de baño O donde bañarme Y este baño Ya es de Principal De todos los que van a vivir aquí Y como podemos ver aquí Este es un cuarto No más Pero la verdad Muy lujoso Mira Todo allá En el techo Y se ve que va a tener Tres luces No Puros luces De lujo Y aquí vamos a bajar La verdad que Se la rifó Este compita Me alegro mucho Por él Porque este es una Casota No es una casita No Es una casota Un mansión Para mí Este es una mansión Me imagino Que este va a ser El baño También Baño Y Este cuarto También Parece que va a tener Baño Eh No sé si es cuarto O va a ser una sala Pero este es baño Pero este es baño Y me alegro Y me alegro mucho Por él Así que Recuerden Nunca hay que Sentirse Envidia Sino Alegrarse Porque recuerda Como dice el dicho Pronto te tocará Pero si tú Tienes mucha envidia No te tocará Así que Cero envidia Hay que desear Lo mejor Para este compita Que lo termine Porque La otra vez Que regreso aquí Y si la casa Ya está Completo Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Con él Voy a decir Réndame un cuarto Ah Mira Allá es San Juan Estepec Y La verdad que me encantó Mira Va a tener Muchos luces No Y aquí Uno puede mirar Este Así Me encanta Porque tiene Bastantes luces Y esos luces Como De lujo Va a poner Me imagino Y aquí Mira Este es una sala Si Este va a ser Una sala Así está Ahorita Así que Estén al pendiente Porque cuando lo termina Ya pronto Lo va a terminar Otra vez Vamos a regresar Para mirar Como quedó La casa Así que Sígueme Si no me ha seguido Este Porque El día que lo termine El comba Voy a decirle Oye Puedo llegar a A grabar Tu casa Porque la verdad que Me encantó Este casa La verdad Me gustaría Algún día Poder tener uno así Y todo se puede Y todo se puede Mientras Uno tiene ganas Todo se puede Así que Primero Men de Dios Algún día Lo tendremos También Pero ya lo mire Y la verdad que Se ve Bastante Bastante Bonito Me gusta mucho Porque parece Igualito Que Estados Unidos Todo Todo así Muy alto Así es Y ahorita vamos a Preguntar el comba Si quieres salir Si no pues Así nomás lo dejamos Pero la verdad que Está muy bonito Muy muy bonito Los paloquines De cuadro a cuadro No es Yugulu Ok ok Falta mucho Arreglar aquí Aquí dice que Va a arreglar Todo aquí No se Se va a quedar Muy bonito Ya que Se termina Este casota La verdad Que Si No 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 Este Este Si Dice que Falta Todo aquí Va Este Va a arreglar Este Aquí Las piedras Las vamos a puchar Nuevo Las empujaron Pero ya después Las sacaron Pero ahorita Ya Que terminó El señor De pintar Pues ya Lo vamos a acomodar Oh si Si Este Como pintaron Ahí Pues Tuvieron que Mover Las piedras Por acá Y ahorita Este Lo va a acomodar Cuando tenga Tiempo No Pues Se va a quedar Muy bonito Este Casota Eh Saludos Mira Allá Se fueron Otros Carnalitos Mira Trae Trajeron Leña Y si Este es una Casota Y la verdad Que me gustó Mucho Se ve Muy bonito Y ya que lo terminen No Vamos a regresar Y vamos a mirarlo Así que Estén al pendiente Todos ustedes Y recuerden Y recuerden que Mientras Mientras Dios Presta vida Todo es posible Si uno Tiene gana Dice el Convita Que Este Nomás Quiso Este Construirlo Porque le gusta Vivir a México También Y Se ve muy bonito Con la bandera Mexicana Eso si Le da como Un toque Muy bueno Es como uno Cuando va A taquería Con unos Sazones No Es igual Que la bandera Y aquí Nomás Andamos Está bien bonito Este mansión O quien piensan Ustedes Ustedes Dejan Sus comentarios Déjanos Saber Desde donde Nos está Mirando Recuerden Que todo Es posible Y aquí En México O en Oaxaca Digamos Así Hacen Este El pozo Para el baño No sé Como le dicen Ustedes Séptica En inglés Pero Así lo hacen Mira Wow Pero Todo Todo chingón Aquí Ahí se cayó Un este Un conejo Pobre conejo Se cayó Y Ya Se mató Pues Y si La verdad Que Aquí en México Pues todo También Se puede Y Y dice El compita Que más adelante Va a construir Como No ve que Allá en Estados Unidos En Estados Unidos Los Ellos Tienen Combran Parrilla Para Asar Carne Y Más o menos Más o menos Aquí Este Se va a construir Uno de eso Y va a dar Un buen Vista Mira No pues Una chulada Aquí La verdad Que Está muy bonito Este lugar Esta vista Me gusta Aquí da Un Una vista Muy bonito Cuando se va El sol No pues Si la verdad Que aquí Si conviene Que ponga Uno aquí Y Y así Va a estar Muy bonito Porque Como le digo Allá también Está una Casota Un grandísimo Allá también Ajá Son como Cuatro allá Puro Casas grandes Por eso Aquí Los de mi pueblo No se raja Le gusta construir Pues eso es lo bueno Para que Se levante Este pueblo Que vea Se vea Bien bonito Y aquí Nomás andamos Aquí nomás andamos Saluditos a todos Y aquí es la Atrás Atrás de la casa Como pueden ver No ha terminado Pero ya cuando Regresemos En un año Pues ya va Va a quedar Muy diferente Ya va a estar Muy diferente Y Saluditos a todos Y la verdad Que Está muy bonito Este casa Así que recuerden Sígueme Para que Cuando termine La casa Vamos a regresar Desde Tennessee A grabar Este casa Es muy lejos Pero no importa Si ustedes quieren Mirar Cuando Como se ve Cuando lo termine Porque todo Este va a arreglar Todo aquí Todo aquí Falta puerta Falta más ventana Todo eso Pero ya Este Ya avanzó Muchísimo Y la verdad Que Todos nosotros Los de Oaxaca Podemos Así que Digan lo que digan Oh tú eres indígena Tú eres nativo Tú no puedes No Aquí en En el rancho Allá Hay como Cuatro mansiones Así Pero por ahora Este es el número uno Este le gana Todo eso Sabe por qué Sabe por qué Este le gana A todos los demás Por el lugar también Este es el lugar Donde está Está bien bonito Mira si usted Si usted viene Si usted viene De por allá Usted lo va a mirar Así Bien bonito Y si usted Está hasta allá Aún puede mirar Al lado Porque allá Está una casa Si ese está Muy bonito También Pero ese está Bonito cuando uno Pasa de frente Nomás Pero aquí No lo podemos Ver bonito Así es Aquí nomás Andamos Saluditos A todos Su amigo Humilde Oaxaqueño Aquí Este Grabando un poquito Para ustedes Así que Deje su like Compartan Ahí nos vemos Saluditos Raza No pues Está bien bonito Este Aquí nomás Andamos